Bueno, vamos a empezar para ir soltándonos y que viene bien de cara a lo que os he puesto en el artículo, que lo único que hice es suscitar el debate. Entonces están cosas ambiguamente, sistemáticamente puestas de forma ambigua para suscitar el debate. Y ahora aclarar, ahora lo voy a ver mucho más claro la idea que yo quiero expresar. Entre vosotros podéis hablar y este es un ejercicio que se ha hecho en todas las culturas del mundo. O sea, en el planeta, imaginaos, en África, en árabe, imaginaos lo escrito en árabe, pero el ejercicio es mismo. Dos figuras que no representan nada en especial, escritas con dos palabras que suenan así, taquete y baluma. Y tenéis que asociar una figura con la palabra. El 95% hace la misma asociación. Entonces este es baluma. Levantar la mano de baluma, está claro, ¿no? Bien. No llegamos al 100, si hubiera 100, habrían 5 que dirían ese taquete. Esa es la primera parte del ejercicio que tiene. La segunda. ¿Y por qué esta de aquí de la izquierda es baluma? Entonces necesito adjetivos calificativos de esa figura que os ha hecho a ustedes pensar que baluma le viene muy bien a esa figura que no existe en la realidad. Es baluma porque es redondeada, curva, busca adjetivos calificativos de todo tipo. Suave, cerrado, cerrado, cerrado o algo cerrado, ¿no? El otro también es cerrello. Armoniosa, flexible, dicen muchas veces, incluso bello, ¿no? Y el otro es taquete porque es más rígido, de agudo, de arista, más recto, fuerte, ¿no? Dicen más o menos eso. Tercera parte del ejercicio. Una es masculina y otra es femenina. ¿Lo veis muy claro? Si A lleva B, B lleva C, A lleva C. Estamos descubriendo y revelando estereotipos de género. Resulta, que lo femenino es lo bello, lo flexible, lo curvo, lo armonioso, como ha dicho la compañera también allí, mientras que lo masculino es más rígido, fuerte, puntiagudo, duro. A veces dicen eso también. Me dicen, sí, sí, pero eso guarda relación porque la K de taquete se parece a la figura. Lo he puesto con Q de queso y da lo mismo. Es por el sonido, pero quiera que no, cuando decimos masculino y femenino nos encontramos pillados. Nos damos cuenta que nosotros, y que se supone que a lo mejor dentro de la igualdad y de la coeducación estamos avanzados. Pero tenemos separados los rasgos automáticamente. El problema no es que haya diferencia entre los masculinos y los femeninos, entre los baluma y los taquetes. No es ese el problema. El problema es que además de separar los rasgos, lo han jerarquizado. O sea, no solamente lo han separado. Ya han dicho que un baluma no puede tener nada de taquete. O un taquete no puede tener nada de baluma. Si un chico muestra cosas de baluma, se le corta como a un bonsai. No se le deja, o sea, se le inhibe, ¿verdad? Mediante el refuerzo, que nosotros esto entendemos muy bien. Y si una chica muestra taquete, también se le recorta. Y si una chica muestra cosas de baluma, se le refuerza. Y si el chico es taquete, se le refuerza. Pero no solamente han separado los rasgos, sino que además lo han jerarquizado. Y han dicho que lo taquete es más importante que lo baluma. Ahí está el origen de la coeducación. En el comentario dice, no, viene definición de coeducación. Pues ya estamos diciendo por qué es necesaria la coeducación y qué es lo que tiene que hacer la coeducación. Las dos cosas lo estamos diciendo. La coeducación, la definición de coeducación es el conjunto de estrategias que podamos hacer en educación para desvelar las diferencias, los estereotipos de género, y destruir la jerarquía que hace que los masculinos estén por encima de los femeninos. ¿En qué se educa? ¿Cuáles son baluma y cuáles son taquetes de las características, de forma de resolver, de enfrentarse al conflicto? La inhibición y la sumisión es baluma. Se le enseñan a las chicas. Y cuando muestran violencia y competitividad se les corta de raíz. Porque eso es taquete. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si nada más que hubiera inhibición, sumisión, violencia y competitividad, pues los dos rasgos... Y no tendríamos solución a este dilema. O enseñan de una manera o enseñan de otra. Afortunadamente, como siempre, hay eso que os ha gustado a usted del término medio de Aristóteles, que es educación en la virtud. Nosotros le llamamos educación en los valores a lo que en realidad, filosóficamente hablando, es educación en la virtud. Y que está muy, muy estudiado. Y que habla del término medio. El término medio es coeducativo. Y lo que estaba hablando Aristóteles era coeducación pura y dura. Era la integración de los dos extremos. Los dos extremos acostumbran a ser uno masculino y otro femenino. Uno baluma y otro taquete. Pero en cantidad de duplas. No es que uno sea bueno y el otro malo. Los dos extremos son malos. El término medio es la integración. Está en la integración y eso es coeducación. O sea, no pone uno por encima de otro, los pone en igual de importancia, de orden de importancia, y los integra. Lo que yo estoy añadiendo, que Aristóteles no decía, es que en los extremos hay estereotipos de género. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero en los dos extremos. No solamente en uno. Cuando yo digo lo académico y lo relacional, no estoy diciendo que lo relacional sea bueno y lo académico malo. O viceversa. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy apostando por un modelo intermedio donde es imposible de desligar, desintegrar una cosa de la otra. Cuando un profesor academicista, que digo que es el machismo en la escuela, ¿verdad? Cuando un profesor coge y plantea su sistema de enseñanza y da su clase magistral y sitúa a los niños de uno en uno para que no hablen porque hablan mucho, ¿eh? No solamente está enseñando, pues yo qué sé, matemática o lengua o lo que sea. Está proponiendo un modelo que está privando del contacto entre los chicos, las interrelaciones. Por lo tanto, no es relacional. Es un modelo de los académicos, pero es un modelo que tiene una propuesta relacional extrema que no nos gusta tampoco. Es imposible hacer algo académico sin hacer algo relacional. O hacer algo relacional sin introducir conceptos, temas académicos. Es imposible. No se puede. Entonces, la coeducación es el término medio que huye de los dos extremos. Conseguir que un... O sea, tampoco estamos diciendo... Atención. No estamos diciendo que un hombre tenga... O una mujer tiene que tener la mitad de baluma y la mitad de taquete. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que las personas son muy diversas, que hay diferencias, ¿eh? Y que la igualdad consiste en que todas reciban el mismo trato, sean cuales sean las diferencias que tengan. La igualdad, nos referimos a la igualdad de trato, sean las diferencias que tengan. Entonces, si un chico es muy baluma, tiene muchas características baluma, pues es. Es un ser humano que tiene esas condiciones. Y si es una mujer con muchas características taquete, también tiene su derecho, su perfecto derecho. Lo que sí que buscamos es que huir de los extremos y huir de la jerarquización, de la diferenciación y de la jerarquización. Sabemos que el 80% de los conflictos los causan chicos, cuando los parten disciplinas. Y vemos que ya, entonces, a la hora de abordar los conflictos, vemos... Se ve que son taquetes y que están educados en eso. Y entonces, son competitivos y violentos. Y no entienden otro... Sabemos que el modelo de enseñanza mixta, al que yo estoy en contra, que lo habéis visto ahí, y digo que hay que saltar al modelo coeducativo, lo que hace es, si no es coeducativo, es mezclar, hace que se contagien las chicas de los chicos, de cosas de los chicos, y los chicos puede que también cosas de los chicos. Y en este caso, en secundaria, tú eres de secundaria, lo sabes, están apareciendo grupos de chicas que para integrarse dentro de la patilla y todo eso, están adoptando modelos que son masculinizantes, que son masculinos, que son taquetes, para poder. Esto ya ha ocurrido en el mundo de los negocios. Una mujer para ser empresaria y tirar para adelante, está lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Y muchas veces ha tenido que sacrificar rasgos femeninos y mostrar los masculinos para poder triunfar y tirar para arriba. Y tú la observas y no tiene feminimidad. Pero no es que no la tenga, es que no la debe mostrar porque si no, pierde entero de cara. Tenemos los dos bloques, me voy a levantar. Tenemos los dos bloques, los académicos y los racionales. Más o menos es parecido a lo que venía en el artículo que viene un poquito más completo. Observa que se forman duplas, duplas de extremos, ¿eh? En lo académico sabemos que cualquier centro docente tiene ciclos en primaria o departamentos en secundaria que se encargan de las disciplinas, de las áreas de conocimiento, de las materias curriculares, que le llamamos, ¿no? Y sabemos que lo relacional pues tiene otros órganos que son las tutorías, ¿eh? Y se hacen por separar. Son como los dos pilares de la docencia, pero separados, no integrados o normalmente no integrados. Hay profesorados que lo hacen, que lo integran, pero no normalmente, no lo encontramos integrados. Aquí no me importa que son las áreas curriculares, aquí los ejes y los temas transversales, aquí los conocimientos, aquí los valores. En lenguaje de oposiciones diríamos los objetivos conceptuales y los actitudinales, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos una enseñanza propedéutica, ¿eh? Competitiva, que selecciona, que deja la bolsa de fracaso y le dice que la culpa es de ellos, que es duro en eso, que castiga el error. Y aquí tenemos una enseñanza que educa para la ciudadanía, para la vida real, para estar capacitado para ellos. Aquí se habla de calidad, en ese sentido de excelencia, que le llaman también de esfuerzo, quizás. Aquí se habla de equidad, cuantos más mejor. Aquí que los pocos que son buenos, separarlos de los malos y que no se contaminen y que lleguen a mandar en el lado. Y aquí se habla de que cuantos más lleguen mejor, y es mejor para todos, y en plan igualitario, ¿no? Aquí se habla de disciplina. Vamos a hablar de esto, de disciplina y afecto. En el artículo algo lo mostrará, pero vamos a insistir, porque ahí nada más que lo apuntamos. Mira, tanto la disciplina como el afecto, si yo digo masculino y femenino, también lo tenéis muy claro. Es como taquete y volumen. Hay, puestas en los extremos, la disciplina llevada en un extremo, extrematizado, ¿no? Y el afecto en ese otro extremo, vemos que hay dos modelos de autoridad docente extremos. Uno, basado en una disciplina férrea que no concede, no da pie al afecto y que le podríamos llamar autoritarismo, ¿verdad? Concibe la disciplina como muy importante. En el mundo de la docencia, por ejemplo, decimos, no, al niño no le puede dar la mano, que es que te coge el brazo y todo lo que puede. ¿Eh? Techo. Y en el caso del afecto, ¿por qué no podemos ser colegas de ellos? Con el afecto se puede llegar hasta todos los lados y ellos lo van a comprender. Eso en el mundo de la docencia, en el mundo de la familia igual. Nosotros venimos, por menos yo, por mi edad, de una familia que el autoritarismo estaba más próximo que el otro modelo del afecto, que es el de la permisividad, que es el que se da ahora y que lo vemos nosotros las familias cuando vemos. ¿Qué modelo es el adecuado? ¿El permisivo o el autoritario? Los dos son extremos y no van a ningún lado. La pregunta es, además, si dijéramos al profesorado o a algún profesorado que cuál de las dos cosas es más importante, me dirían que la disciplina. No solamente separan, sino que erarquizan, igual que lo que estamos hablando. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden tratar las dos cosas en igualdad de fuerza, de energía y de poder y además integrarlo? Y la respuesta es, recordad cómo se llamaba el profesor o profesora que tuviste el mejor que hayas tenido. ¿Cómo te trataba a ti? Recuérdalo a que tenía disciplina y afectos conjuntos. Era una persona que te ponía el techo como tenía que tener y al mismo tiempo tenía cariño, cuidado, afectos. Sabía separar lo que tú hacías de tu persona. Y lo mismo te echaba la mano que te decía las cosas y se ponían duro contigo, ¿eh? Ese es un modelo. Y es un modelo coeducativo, porque logra mezclar taqueta y valuma. Y ese modelo es el que tenemos que hacer. Antes, la familia, en el sistema tradicional, el hombre cogía el poli malo. Y la mujer, porque también la policía, también eso. Y la mujer era el poli bueno. Cuando ya, entonces, venía la disciplina. Y entonces, lo primero más que tenían que tratar era eso, porque la disciplina estaba por encima del afecto. Pero era importante también el afecto. Como ahora el modelo familiar, esto ha cambiado. Y dentro del aula, eso afecta a nosotros. Porque cuando los chicos los vemos en infantil y tienen una profesora, tratan a la profesora como a su madre. Y si la madre se inhibe y se somete, pues eso es lo que esperan que haga la profesora. ¿Entendéis? Es más, puede ser que hasta la propia profesora lleve ese, refuerce ese modelo. O el profesor. ¿Entendéis? Entonces, esto está llegando a más de lo que nosotros nos imaginamos. En cuanto nos ponemos las gafas violetas, que eso entendemos, y miramos hacia el currículo, miramos hacia el sistema educativo, hacia los modelos de docencia, nos damos cuenta que está todo contaminado, que está todo sesgado. Porque en ese sesgo de género es el que yo me hablo. Y entonces me interesa que la coeducación resuelva este problema. Aparte del lenguaje sexista, aparte de desvelar los estereotipos de género, de rasgos normales, esto hay que romperlo. Mientras no rompamos esto, esto es mucho más fuerte. Digamos que lo otro es la punta del iceberg. Pero lo que hay debajo es todo esto. Y son constructos que tenemos aquí, que lo hemos demostrado muy fácilmente con volumen y taquete. Pero hay cantidad de maneras de demostrarlo. Yo tengo ahí muchos materiales que lo demuestran. Otro que hacemos normalmente, ¿os parece? ¿Cómo te llaman tus compañeros? Javi. ¿Me vas a hacer un favor? Sal aquí de pie. ¿Y tú cómo te llamas? Olga. Olga, sal aquí de pie también. Sois una pareja. Estoy dando un paseíto dado de la mano, llega hasta el fondo y vuelve. Bien. Observa cómo él agarra a ella la mano. Ahora está bien al revés. Vale, aceptaros. Muchas gracias. La mayoría de las parejas, el 95%, como hemos dicho antes. Él agarra a ella. Me han dicho que es por la altura, por no sé qué y tal. Y digo, sí, 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 muy bien. Ahora prueba a hacerlo un día al revés. Una semana. Y que sea tu pareja quien te agarre la mano, quien te lleve. Quien parezca, quien te lleve. Hay otro ejercicio que tenemos por ahí. Está dentro de los materiales. No sé si está incluso en este de ahí. El de Ana y Miguel. Es un escrito. Tiene un párrafo pequeñito que es idéntico el párrafo. Esto es para hacerlo con el alumnado de sexto de primaria, quinto, sexto, primero, segundo, tercero, cuarto, incluso basillerato, ¿no? Entonces, el texto es igual. Te dice, por ejemplo, Ana es una chica de tu edad. Punto. Le gusta la música. Punto. Siempre que hay problema está allí ella. Punto, ¿no? Y en el otro lado, en la otra hoja, dice Miguel es un chico de tu edad. Le gusta la música. Cuando hay problema, ahí está metido. Pero la gente cuando escucha que Miguel está metido en los problemas, no piensa lo mismo de Ana que de Miguel. Después de leer el texto, que es exactamente igual, solo varía el protagonista de la historia, un chico y una chica, le pones este estereotipo y le dice, valora del uno al siete por el texto que han leído, que es un texto un poco ambiguo, ¿eh? Valora estos rasgos. Por ejemplo, ¿te parece, hasta qué punto te parece que Ana o Miguel, ellos están leyendo y cada uno se cree que todos tienen la misma hoja? La de Miguel o la de Ana, no lo saben que son diferentes. Y ponen, liderazgo, eres el líder de la partilla, ¿no? Entonces en Ana ponen a lo mejor, desde el uno al siete, ponen un dos, un tres, un uno, ¿eh? Cuando hablan de Miguel, le ponen un seis, un siete, ¿eh? Por eso, texto que está. Cuando piensan en lo de los conflictos, Ana es para resolver los conflictos amigablemente o cosas así, o para ayudar a la persona, mientras que cuando es Miguel, es que se está metiendo y está dando, ¿entendéis lo que quiero decir? Y salen con una facilidad. Luego, se sacan unas puntuaciones, claro, y si las puntuaciones son muy similares, es que coeducativamente ese alumnado está bien. Y cuando son diferentes y tú les dices a ellos, Ana y Miguel, el texto es exactamente igual, y ellos se quedan así. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? Observad cómo en Ana tenía una puntuación para el lado izquierdo y una puntuación para el lado derecho, que son los estereotipos. Y otra vez salen todas estas cosas. Pero ya os digo que, a mí concretamente en el artículo, porque esto de los rasgos hay mucho ejercicio para hacerlo y, en fin, podríamos estar. Pero esto concreto, desde el punto de vista de la docencia, enfoque de género en lo que es, y que es tan grande, tan importante esto, como eso decide y define y perpetúa las desigualdades, casi sin darnos cuenta, incluso los que trabajan en igualdad, que me parece digno de sacar a la luz. Y volver a repetir, que no solamente esto sacarlo a la luz, sino que es que hay un camino siempre, que integra, siempre existe ese camino. Bien, eso por un lado. ¿Queréis más comentarios, preguntas sobre este tema? ¿Es curiosa la frase que has puesto ahí abajo? Sí, viene en el artículo también. ¿Y eso es lo que tiene en el artículo? ¿Veis? Es una frase para que, digamos, una sentencia que siempre se viene en pie, porque eso es lo que se te queda. El academicismo, que es el exceso de esto, ¿verdad? No solamente desintegrarlo, sino ponerlo por encima. Además que coincide. Es que cuando hacemos diagnóstico del estado de la coeducación en un centro y le damos cuestionario, el profesorado que es academicista es el masista. En las preguntas lo notamos, ¿eh? Pero homófobos y a veces hemos detectado en centros, que yo el trabajo del diagnóstico sabéis que en el CD Antequera hicimos unos cuestionarios y se han llevado a cabo desde el 2005 en muchos centros. Y aproximadamente, dependiendo del centro, pero en algunas ocasiones, nos sale un 5% del profesor que es misógino. O sea, que tiene aversión no solo a las mujeres, sino a todo lo que sea femenino. Y lo que es la pedagogía, el cuidado, el afecto, entra dentro de él. Por lo tanto, no valoran la tutoría. Eso lo vemos. Lo vemos. No quieren ser tutores. Dicen que son enseñantes. No asumen su responsabilidad como educadores. Son machistas. Es lo mismo. No es exactamente igual. Y hay violencia de género en el terreno de la vaca también. Y lo vemos como, a la hora de evaluar, no tienen misericordia ninguna y tratan al error y que nunca lo tienen ellos, que siempre lo tienen. Lo que vemos es la violencia de género, pero en el terreno. Quizás de esto no lo habéis escuchado nunca, porque yo no lo he escuchado. Yo esto es lo que me ha permitido ver desde las gafas. Pero cuando lo ves, ya lo verás que lo verás en todos lados. Y son cosas que te sorprenden. Sorprenden mucho. Sabemos que el 80%, por ejemplo, en primaria son mujeres, que se está feminizando. Ya en infantil prácticamente todas son mujeres. Antes no era así. Había tantos hombres como mujeres. Y sería ideal que la experiencia de los chicos de 3, 4, 5 años fuera con hombres y con mujeres. Que le cuidaran, que le tuvieran afecto, que le desarrollaran la psicomotricidad, la disciplina, el afecto. Todo esto de forma conjunta, con modelos. Eso sería fundamental. Pero se ha feminizado la educación en los niños. Y han dicho a los hombres, yo me voy a la universidad. Entonces, la han considerado de segundo. Lo que hemos dicho, de segundo plano. No vienen a por los boletines de la nota. Eso que dices, cuando los padres vienen a por los boletines. ¿Qué padres? Te vienen dos o tres. Vienen las madres. Porque la educación la consideran de segundo. La educación es de allí. No es de esto. Si hay algún problema de disciplina, aquí estoy yo. Que lo aguantan una o dos veces. A la tercera vez ya no me... Se cabrean. Le echan la culpa al profesor. No lo aguantan. Ni nada. Esto es todo lo que estamos hablando. Y todo es el modelo. Y esto hay que romperlo. Bueno, hablaba de que en primaria el 80% son mujeres. El 20% son hombres. Pero en los equipos directivos el 80% son hombres. Y el 20% son mujeres. Por las causas que sea. Puede ser que la mujer que tiene la doble tarea no se puede coger la dirección. Todo lo que tú quieras. Pero cuando lo analizamos hay perspectiva de género. Y vemos que por problemas de género. Porque si tienen problemas de la doble tarea es que tienen un marido que no cogen. Esas tareas. Luego volvemos a la misma. Y cuando vemos al hombre que quiere la dirección y deja de dar clase. Estamos volviendo a la misma. En ese sentido le conviene más mandar y todo eso. Es más saquete. Es lo que hemos dicho. Y como eso está... Pero es de continuo. Y hay que romper. Y sabemos cómo romperlo. Vuelvo a repetir. No hay que jerarquizar. Y hay que integrar. Y todo camino que lleve a eso es camino coeducativo. Lo determinamos como camino coeducativo. Y hay que insistir en ello. Cualquier propuesta de trabajo que vaya en ese sentido. Que una. No que separe. Que una lo académico y lo relacionado. Lo racional y lo académico. ¿Existen estas cosas, David? Pues es que existen. Y muchas. Eso es lo bueno. Que deberían de existir más, por supuesto. Pero existen y muchas. Y debía de conseguir. Yo, por ejemplo, en infantil. Si tuviera yo poder. Pues yo haría que hubieran tanto hombres como mujeres. Ahí había que tener que haber paridad. Los hombres mejores. Que supieran. Y las mujeres mejores. Que supieran combinar disciplina y afecto. Y al final los mejores y a las mejores. Pues tendrían que ser gente coeducativa. Que integren. Que no lo tengan por separado. Mira. En coeducación. Tradicionalmente. Rompemos con los desvelados. Y rompemos. Decimos que no a los estereotipos de género. Y está muy bien. Pero un alumno o alumna. Que en su familia ha recibido un modelo estereotipado. Si tú le quitas el modelo ese. Por ejemplo, le dices. La violencia no se debe usar. Que en este caso sería algo taquete. Que hay que hacer fuerza por quitar eso. Y también por quitar la inhibición. El resto de la clase cuando hay una escena de violencia. No se mete. Ni dice. No. Porque es chivata. Y no. Y se ríe. Ríe la gracia. Y esa inhibición es tan fuerte. O puede ser tan fuerte. Como la propia violencia. Y muchas veces hace muchas cosas contra la violencia. Pero no es de la inhibición. Que es lo. Lo volumen y lo taquete. ¿No? O sea. Que también habría que hablar de eso. O decía que en cuestión de modelo. Cuando tú le quitas. Y destruyes. Y juzgas. Y desvelas. La falsedad. O la inconveniencia del modelo ese estereotipado. Desigual. Automáticamente tienes que presentarle un modelo positivo. El integrado coeducativo. Si no se hace esa función. Es cuestión de segundos. Que vuelva otra vez al modelo. Vuelva a ser violento. Tienes que aprender. Tienes que hacerlo. Hacerle ver. Y eso solamente se hace con modelo. El chaval no lo aprende de palabra. Por eso era la carta. Que yo ponía. En la carta. El escrito que puse. Al final de la carta. O sea. Fijaros que al final de la carta. Decía. Si has construido un castillo. Modelo. En el aire. No has perdido el tiempo. Es allí donde deberías de estar. Ahora debes construir los cimientos de más modelo. Para llegar hasta ahí. Es como una utopía. Un modelo. Pero. Tiene una fuerza enorme. Que atrae enormemente. Aquí se cuenta. Os lo he contado. Un chiste. De un labrador. Que estaba labrando. Y un hijo de 13 años. Y dice. Pero papá. O una niña. De 13 años. Yo quiero aprender a hablar. Porque es que me fascina. Ver. Los restos que te sale. Con los huelles. No como. Te sale el resto. Y que esto como es. Y dice. Esto es muy fácil. Mira esto. Te pone un punto de referencia. Te envía hacia el punto de referencia. Y te sale el resto. Y dice. Mañana tengo que ir yo a la ciudad. Y tú vas a coger los huelles. Y vas a hacer. Toda esta parte. Te la dejo a ti. En fin. Me dejó. Y tal. Y al otro día vino. O sea. Después a la tarde vino el padre. Y cuando miró. Y vio. Los surcos. Dijo. ¿Esto qué es? Pero ¿qué es lo que has hecho? Y dijo. Al hijo. ¿Qué es lo que has hecho aquí? Pues yo. Te voy de ti. Y sé lo que tú dijiste. Cogí un punto de referencia. Y dice. ¿Y qué punto de referencia es? Y sé. La vaca. Entonces. Era uno que era movible. Y dice. No. No. Tienes que. Ese era el chiste. No. Pero ahora viene la enseñanza. Tienes que coger un punto que sea fijo. Fijo. Y explico todo eso. Y si tú. ¿Qué es lo que miras? Dice yo. El sol. Se va poniendo y voy. Mirando. Hacia el sol. Y me sale el resto. Dice. Pero si caminar hacia el sol es una tontería. Si nunca vas a llegar al sol. Dice. Yo no camino hacia el sol para llegar al sol. Sino para que me salga el resto. Eso es una utopía. No vamos hacia la utopía para llegar a la utopía. No somos. Construimos el castillo en el aire. Y es donde tiene que estar. La utopía tiene que estar ahí. Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es para que nos salga el resto. Esa es la idea. Entonces. Tú puedes darle un modelo. Porque los chavales. Las chavales. Saben que ese modelo les tira. Y son capaces. Incluso hasta de inventárselo. Si les animan y todo eso. Y tomarlo como referencia. Y cogerlo como patrón. Y entonces lo podemos hacer. Incluso sin tenerlo. Si lo tenemos mucho mejor. Es mucho más fácil. Porque casi no hay discusión ninguna. De otra manera hay que alimentarlo. Pero si en un caso no lo tienes. Entonces tienes que mostrárselo muy claramente. Así en el aire. Y empezar a construir los cimientos hacia él. Y que ellos vean. Que les trae cuenta. Sobre todo a los chicos. A los hombres. Porque los hombres. Nos trae cuenta de que se rompa este desequilibrio. Esta jerarquía. Que hay entre los balumes y taquetes. Nos trae cuenta o no nos trae cuenta. Nos trae cuenta los que sabemos que trabajamos en la igualdad. Llegamos a un punto que hay una frontera. Y cuando está en la frontera. Así fue mi testimonio personal. No sé si el de Javier fue el mismo. Cuando está en la frontera te lo piensan. Porque sabes que como del siguiente paso jamás volverás a ser el mismo. Porque no te puedes engañar. Ya lo tienes. Lo tienes claro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces tú. Para que tú te atrevas a dar paso. Tienes que sentir. Que por lo menos creer. Que esto te va a reportar. Cuestiones positivas. A mí. Completamente. Porque he dejado de ser bonsai. Y he desarrollado parte de mí. Que estaban. Que yo me reconozco. En mi. En mi. Educación infantil. Y todo eso. Que estaban. Reprimidas. Y que ahora están. Abiertas. Entonces. Como personas. Como. De cara a la felicidad. A las emociones. Incluso a la inteligencia. Que se ha visto. Porque es que aquí está integral. No se puede separar. Y se ha visto beneficiado. De todo ese proceso. En mis relaciones de pareja. Como padre. Como amigo. No sé. En todos los aspectos. He ganado. Si un hombre empieza. A sentir que gana. Y lo ganan todos los hombres. Estamos contribuyendo. A esta revolución. Porque esta revolución es de dos. No se puede. Solamente una. En realidad que las mujeres. Tienen que hacer un camino. Y aquí. Prácticamente. Si queréis hablamos de ello. Porque no sé si. En la estructura lo había hablado. Pero dentro del feminismo. Prácticamente hay dos. Caminos. Que lo hacen de forma diferente. Uno que es el feminismo. De la igualdad. Con perspectiva de género. ¿Verdad? Y otro es el feminismo. De la diferencia. ¿Verdad? Que insisten. En la diferencia de la mujer. Y que pasan de los hombres. Y se centran. En cultivar. La parte de la. De los femeninos. Que dice que. Es verdaderamente. La importante. Que si los hombres. No lo quieren. Que tenemos que construir. A la mujer. Yo creo que se necesita. Del diálogo. Y de las aportaciones. De los dos. De los dos corrientes. Y por supuesto. La tercera. Que es los hombres. Que. Que esto está por. Pero que se termina. Tendrán que terminar. Ya sea porque. Nosotros nos demos cuenta. O porque ustedes. Hagáis que nos demos cuenta. Pero eso tiene que ocurrir. Y la humanidad. Cuando se ha transformado en eso. Y los seres humanos. Eso va a ser. Una maravilla. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a seguir teniendo problemas. Pero discutiremos. Lo resolveremos. De otra manera. Cambiar las relaciones. Que parezcan. Del concepto de educación. De cuidado. De afecto. De disciplina. De lo académico. De la. Lo importante. Todas esas cosas. Entonces. Es establecer prioridad. Y empezar por una prioridad. Esto es como. Pieza del domino. Y tiene que saber la primera. Yo le llamo. Puntos de acupuntura. Y por eso es tan importante. El diagnóstico. Para saber por dónde empezar. ¿No? ¿Qué es un punto de acupuntura? Pues una aguja. En un sitio. Afecta al riñón. Al corazón. A la planta del pie. Y al cuero cabelludo. Es increíble. ¿No? Y esto ya está demostrado. Que está. Todo asociado. Pero. Dos centímetros más arriba. No sirve para nada. O incluso puede ser negativo. Entonces. Si lo hace en un lugar. Donde no sirve de nada. Está gastando una energía. Que no sirve para nada. Y además. Creando efectos secundarios. Pero si lo hace. En el lugar preciso. Y para hacerlo en el lugar preciso. Tiene que ser diagnóstico de coeducación. Detectar bien. Y decir. Este. Este. Y este paso. Son los tres. Que yo me planteo hacer primero. Segundo. Consejo. Crear. Sumar. Yo le llamo el remolino. Crear un remolino. Y la gente le llama. Suma de voluntades. Es decir. Es una minoría. Buscar una minoría. De tres. Cuatro. Cinco personas. Que estén. En sintonía. Que tengan armonía. Que tengan. Y empezar a trabajar ellos. Despreocupándose de los demás. Y de los choques que puedan tener con los demás. Y creando. Un torbellino de ideas. De trabajo. Ideas y trabajos. En ese sentido de. Del punto de acupuntura. Es decir. Tampoco está. Digamos. Veinticuatro horas al día. Dale que te pego. ¿No? Sino que dicen muy bien. Y gastan la energía precisa. Pero con un ambiente. ¿Qué tal? Y ahí se van sumando voluntades. Eso ocurre mucho en los centros. Ahora. Tercero. Saber que este cambio. No es de un año o dos. Y que tiene a veces bajones. Que tiene. Que dice. Eso lo hemos vivido. Lo que hemos trabajado. Esto a veces dura tres o cuatro años. Entonces tienes que ser muy. Muy fiel. Mira. Voy a usar otra vez. Lenguaje de los no violentos. Gandhi decía. Al principio. Se reirán de ti. Decía. Ese es el primer paso. Cuando tú estás haciendo. Y nota eso. Después. Te darán por loco. ¿Eh? Después. Lucharán en contra de ti. Y por último. Te darán la razón. Decía que eran los cuatro pasos. ¿No? Y eso lo saben los grupos feministas. Todos los grupos no violentos. Entonces ese grupito. Tiene que estar muy. Afianzado. Y demostrado. Entonces. Empiezan a hacer esas actividades. Y se van sumando. Se van sumando. Los neutrales. Los que antes eran neutrales. Porque les conviene. Les conviene sumarse. Porque además de que están más a gusto trabajando. Les aporta mucho. Eso. ¿Eh? Y aprenden. Y terminan formando parte del grupo. Y los que son más contrarios. Se quedan en minoría. Y cuando viven la minoría. Muchas veces hasta regañadientes. Pero lo hacen para no quedarse. Porque no les gusta quedarse en minoría. No saben vivir en minoría. Están acostumbrados a reventar y todo. Para tener a la mayoría. Y reventar a los. Claro. Entonces. Tienen que mostrar mucha interesa. En ese momento. Y de ahí. Y ahora. ¿En qué cosas principalmente se puede hacer? Pues. Un proyecto de centro que sea coeducativo. ¿Cómo se consigue? Aquí soy responsable de coeducación. En los coordinadores y coordinadoras de coeducación. Es relativamente fácil de hacer. Fijaros. A primero de curso. En el claustro. Habláis con el director o la directora. Le decís. Que os deis un cuarto de hora. No al final del claustro. Donde ya la gente está loco por irse. Y no te lo escuchas. Sino al principio. ¿Eh? Para hablar. De coeducación. Y de hacer un proyecto. El proyecto educativo. Es esto. Que sea coeducativo. Bien. Te dan ese permiso. Coges una hoja. Y pones la hoja. Pon tu nombre. Y di las funciones que tienes. Funciones. Pues por ejemplo. Yo soy profesor de matemáticas. Y tutor de primero. De la SOA. Por ejemplo. Ya tengo dos funciones. A lo mejor soy profesor de matemáticas. Jefe de departamento. Y. No sé. Yo qué sé. Trabajo en la biblioteca. O llevo acompañamiento por la tarde. Tres funciones. Las que tú hagas. ¿No? Las que tú realices. Y ahora le dices. Comprometete. Y ponlo aquí por escrito. Hacer dos. Una o dos. Medidas. Estrategias. Coeducativas. Desde tus funciones. Por ejemplo. El profesor de matemáticas. Dice. Voy a acentarlos. En algún trimestre. Chico y chica. Y que hagan los ejercicios. Conjuntamente. Ya he hecho una medida. Una. Dos. Cuando dé estadísticas. Voy a hacer que hagan preguntas de encuestas. De estadísticas. Sobre temas de valores. Donde se incluyen temas de igualdad. Ya tengo dos. Medidas. Y ya se ha comprometido. Como doctor. Voy a dar unas. Voy a orientar profesionalmente. Al chaval. Sin seco de género. Me voy a encargar de eso. Por ejemplo. Y una sesión tutorial. Voy a hacerla de cambios sociales y género. De la carpeta. Y voy a hablar de ese tema. Por ejemplo. O si soy profesor de ciencia de naturaleza. Educación afectiva o sexual. O le voy a llevar no sé qué tal. Y ahora. A lo mejor soy el responsable de coeducación. También es una función. Pues. Como responsable de coeducación. Voy a crear. En el ordenador de la sala de profesorado. Una carpeta de coeducación. Con cantidad de materiales. Para que cuando estén allí la gente. Quien quiera. Lo pueda copiar. O sacar material y trabajarlo. Materiales que sean buenos. Y en la biblioteca. Por ejemplo. Voy a coger cinco títulos. Para profesores. Dos. Y para los chavales. Tres. Uno de cuentos coeducativos. Por ejemplo. Y otro de. Y en el caso del profesorado. Determinado libro. Que habla de estrategias de primaria. Estoy inventando. Pero cada uno se compromete con dos. Y te dan la hoja a ti. Ahora tú las pones en orden. Todo eso. Claro. Si en el claustro hay 20 personas. Cada uno con dos funciones. Y han puesto cada uno. Dos y dos. Cuatro. Cuatro por 20 son 80. Y se han comprometido. A recogerlo en el. En el proyecto de centro. Y tú les avisas. Que a mediados de. En el segundo trimestre. En un claustro. Le vas a decir. Qué tal va. Que lo evaloren. Esto lo ha hecho todavía. O lo he hecho. No sé qué tal. Y que al final. La memoria que me diga. Si lo ha hecho. Y cómo le han salido. Muy bien. Ya tenemos ahí. 80 cosas. Y hemos puesto. Y es relativamente fácil. Y para el responsable de coeducación. No lo implica mucho. El responsable de coeducación. Lo que pone. Eso sabe ya seguro. Que está metido. En el proyecto de educativo. Y él le introduce. Esta persona. Le introduce. Pues cuatro. Cinco. Seis cosas. Que como el responsable de coeducación. Que era. Por ejemplo. Este año. Vamos a ser. Día más chicos de coeducación. Y vamos a. La efeméride. La vamos a celebrar. De tal o cual manera. Y vamos a. A coger. Y vamos a. A coger a Gloria Fuerte. Como la autora. A la que vamos a trabajar. Y. Y en química. Vamos a ver. Madame Curie. Y se va. Lo que sea. Las cosas de esas. ¿No? ¿Entendéis lo que quiero decir? Estos son. Los diez. Niveles. Con respecto a la coeducación. A la. A género. Encontrar cualquier profesor. O profesora. Está. El misógino. Y os puedo asegurar. Que hay hombres y mujeres. Que lo son. En nuestro centro. Profesor y profesora. Además. Un porcentaje. Que es más alto. De lo que nos imaginamos. Que. Y te puede encontrar. En un centro. Uno o dos. Y que claramente lo son. Estas personas. Chocan contra todo eso. Luego está. Las personas que son contrarias. Las personas que son contrarias. Con sus argumentos. Pues te dicen que no. Que esto no es así. Que es de la otra manera. Pero no es que sean aversiones. A los femeninos. Consideran a los femeninos. Pero desde. Solo en sus rasgos. En sus cosas. Luego está la persona conservadora. La persona conservadora. Ya sabe. Ha desvelado. Y se da cuenta. Y que hay desigualdad. Y todo eso. Pero dice. Sí, sí, sí. Pero si. Esto siempre ha sido así. Si nos ponemos a cambiar. Esto va a traer muchos problemas. O que sigue así. Y las cosas funcionan así. Pero él lo sabe. Que existe esa diferencia. El contrario no. El contrario dice. Que sigue así. Y que debe seguirse así. Y que eso no es desigualdad. Y el misógeno es que simplemente ni siquiera habla del tema. Y si lo habla. Lo habla. Con desdén. Aquí empezamos ya. La persona que es simpatizante. Esa es la frontera que hemos dicho. Empieza a simpatizar. De hecho, en nuestro profesorado también tenemos. Que si nadie hace nada. Él no hace nada. Tampoco. No pasa nada. Pero si alguien está haciendo algo. En un momento dado. Se anima. En una efeméride. En una cosa. Y tal. Y empieza a descubrir detrás. Lo que le puede llevar. A hacer una persona iniciada. ¿Eh? Pues aquí cada uno de nosotros y nosotros estamos en un nivel de hecho. Una persona iniciada ya es una persona que ya empieza a tener una necesidad de saber más del tema. Ya le cambia en su hábito, en su manera de ser. Le cambia alguna cosita. Y si es docente igual. Se le nota ya. Luego ya es una persona convencida. Con la que habla. Y cuando le dice un argumento que no es. ¡Pum! Empieza a hablar de ello. ¿Eh? Si hay muchas peleas, se echa atrás. Pero es una persona que ya por dentro está convencida. Tú no estás convencida. Pero yo estoy persuadido. ¿No? Como de hecho. Luego ya es una persona militante. No solamente se confirma cuando está convencido. Sino que sabe que tiene que contagiar a otras personas. Y entonces milita. ¿Eh? No solamente cuando escucha un chiste sexista no se ríe. Y dice, bueno, eso es cuestión de tal. Yo no... ¿Por qué no te ríes? Es cuestión personal. No. No me río y además me dice, y es que no tiene gracia. Y es que no... Y milita. Luego es una persona, perdón, sabia. Porque se ha formado. Pero cuando estás dando paso de esto, te ves que necesitas formación. Sabes más sobre el tema. Y esa formación te hace ser estrategas. Lo que hemos dicho de los puntos de acupuntura. Sabes cómo vas a hacer. Y qué es lo que tienes que hablar. Y recordar que, por ejemplo, empezar... Imaginaros que las feministas, los grupos feministas hubiesen que empezado por el lenguaje sexista. Este es de estas cosas que en los centros... Si cuando te sientas te dicen a la coordinadora o al coordinador. Siéntate en el silla o sillo. Y se ríen. Y tal. Por el lenguaje sexista. Y si el lenguaje sexista está ya dentro de la estrategia en un nivel grande o la variedad. Son temas de elevado. No empieces por ahí. No es que tú no lo defiendas. Sino que hasta llegar ahí, ese no es el escalón. Empieza por abajo. Desvelando estereotipos. Que sean muy claros. Que sean donde ellos se descubran desnudándoles, entre comillas, poniéndoles con las gafas forzosamente. Con las gafas violetas. Y para ir por donde hay que empezar. Está claro. Con un grupito. Y luego eso tiene que ir derivando a los siguientes pasos. Y por último el modelo. Porque cuando hay un modelo ya no hay discusión ni nada. Eso es lo que es. Entonces dentro del grupo tenemos que ser consciente de que la lucha es a muchos años. Y que tienes que buscarte alianza en un grupito. Hablarlo entre ellos y tal. Y ahora dentro de los cláusulos hay que tener temas para convivencia, para coeducación. Hay que tenerlo. Y el momento tiene que ser al principio, no al final. No en ruego y pregunta o antes del ruego y pregunta a las seis y pico. Después de las cuatro hasta las seis y a las seis y pico cuando ya la gente... Porque ahí no te van a escuchar. Y tienes que prepararlo muy bien. Y tienen que ser cosas muy determinadas. Y luego sabemos también que el trabajo tiene que ser sistemático. Y que no tenemos que oír. Está muy bien la efeméride. Pero de la efeméride como primer paso está bien. Pero tenemos que ir a un trabajo sistemático, a un trabajo continuo. Eso es muy importante también. Y luego ya lo que yo hablaba en el artículo. Hay tres maneras de hacerlo. Una es decir, bueno, pues se encargan cambios sociales y educación para la ciudadanía que están hablando de esto. Y mientras tanto hablamos de lengua, matemática y gramática. Hay otra gente que dice, yo soy el profesor de lengua y ahora estoy dando lengua y ahora hago algo tutorial o relacional. Y luego hay personas que es, para mí el modelo coeducativo, lo que más debemos intentar lograr es que mientras que están enseñando, están coeducando. Ese es el modelo. Y eso cuando lo perciben los chicos y las chicas, les cambia. Y hemos contagiado y hay un bollón de gente. Y ya sabéis que esta cuarta revolución es que no va a ser dos años. Esto es mucho. Y es una historia que empezaron un grupo feminista cuando descubrieron que eso era la opresión más vieja del mundo. La de los hombres hacia las mujeres. Y de esa separación de los rasgos y de esa jerarquía, ya han empezado a luchar. Y ahora nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena. Y en su momento serán los hombres los que tendremos que, de hecho ya están empezando, ya hay asociaciones. Y convencerles de decir, mirá, ahí también, yo le llamo la paradoja de los valores. Volvemos a hablar de convivencia. Para mí es que es muy importante combinar convivencia y coeducación. Y hay poca gente que lo haga, ¿no? Bueno, pues en convivencia está lo que se llama la paradoja de los valores. Los valores, la educación en valores requiere, educar en valores requiere tres niveles. Uno es el cognitivo de un valor. Por ejemplo, la paz o la libertad. ¿Qué es la libertad? O la felicidad. Pues comprenderlo es la parte cognitiva. Otra es la sentimental. Tener sentimiento y querencia por ese valor. Y otra es la actitud dinámica, el hábito. Que es lo que ya no se llamaría valor, se llamaría virtud. Educar en la virtud. Y que siempre está en medio, entre dos extremos, en esa virtud. Bien. Bueno. Solamente podemos hablar de educar en valores. O educar... Cuando llegamos a la virtud. Es decir, cuando... Esa felicidad o esa libertad, ese modelo, se comprende lo que es, se quiere y además se hace. Bueno. Pues para llegar al tercer nivel, el primero y el segundo se puede hacer en la escuela perfectamente. Y es lo que se hace a la mayoría de los 20. Se enseñan valores. Pero no se educan valores porque no llegan al tercero. Porque para llegar al tercero, es decir, para por ejemplo la paz, mostrarla y demostrarla, exhibirla, se necesita que haya conflictos y mala convivencia. Si no existen, no se puede educar en ello. ¿Entendéis? Esa es la paradoja. Necesitamos de los conflictos para avanzar. Es que cada vez que una persona avanza espiritualmente o personalmente, de un nivel a otro, tiene que existir una crisis. Se necesita que haya muchas experiencias de proyectos de innovación, proyectos de coeducación. Eso es incentivarlo durante un tiempo, mucho, mucho, mucho. Y que eso se difunda y que lo lleven a los centros, que se difunda y que lo lleven. Y que sean modelos, como hemos dicho, modelos integradores de lo académico. Atención porque esto es muy importante, esto es lo que voy a decir ahora. Si el modelo es puramente relacional, muy coeducativo, pero se queda en lo relacional y no afecta a lo académico, el grupo de los academicistas ni les... no les mancha, no les salpica. No sé si me explico lo que quiero decir. Sin embargo, si la propuesta es integradora y une de las dos cosas, a esa es la que tenemos que darle más... Y yo os decía ahí un ejemplo entre las cinco características que digo, que era el trabajo de las competencias básicas. Las competencias básicas, en sus descriptores, tienen cantidad de alusiones a valores, a igualdad, a convivencia. Pero no solo en la comunicación lingüística, en las ocho competencias básicas. Nueve, si atendemos lo que hace el Castillo-La Mancha, que mete las competencias emocionales, y muere muy impropios, porque un centro puede añadir, lo que no puede quitar de las ocho, ¿no? Pero en los descriptores que vienen de la normativa, hay cantidad de alusiones. Y resulta que las competencias básicas ya son el quinto elemento del currículo. Si yo le digo a alguien, y estamos hablando de sesgo en el currículo, si yo le digo, ¿qué es currículo? Lo ponían en el artículo, ¿verdad? Al principio. Y le dicen, ¿qué es currículo? Y se le viene la idea de lo que nos han enseñado en la formación inicial. Y para la oposición, currículo, gramática, lo que se da, de conjunto, antes matemática, que por cierto ya eso que tal, las ecuaciones, la no sé qué, eso es el currículo, lo que se enseña de cada una de las materias. No. Ahora ya no. Currículum es objetivos, contenido, métodos pedagógicos, criterios de evaluación y competencias básicas. Entonces ya no es de segunda línea, no es de segundo plano, es currículum. Y las competencias básicas, cuando tú lees y lees cosas, te llama la atención. Te dice, por ejemplo, que la competencia artística y cultural es disfrutar de las expresiones artísticas propias o ajenas, culturales y artísticas propias o ajenas. Eso es un descriptor y eso es currículo. Es tan importante como las materias, como poco, como las materias y las que estamos desarrollando, afecto, cuidado, en fin, lo que llamamos relacionado, o femenino, o baluma, ¿no? Pues lo estamos metiendo a él y estamos a través de, es como un caballo de troya, a través de las competencias básicas estamos metiendo todo lo que queremos. Ya estoy hablando de materiales, ¿eh? Para que veáis que esto, como antes había dicho, era un poquito idílico, que ya lo habéis visto. Mira, el multisodio de grama. Yo cojo tiras de papel, antes que hoy, hoy lo he hecho, se hace tres veces al año, en septiembre, en febrero, en mayo. Esto es sobre todo para convivencia, pero con perspectiva de género, ¿eh? Hay una hoja de esta, que tiene todas las posibilidades de ratio de clase entre 1 y 33, porque sabéis que son 30 en secundaria, más el 10%, y hay algunos con 33. Bueno, la tira es esta. Le doy, la recorto, y le doy una tira. Esto en los materiales lo dejo ahí, la cárcel, porque os va a gustar, seguro. ¿Conocéis el sociograma? Pues este es una variante, mirad. Tenéis aquí, la X en el 1, significa que esta persona es el número 1 de la clase, del listado, ¿vale? Al 2 le he puesto una N, significa que a la pregunta de si le gustaría tenerlo de compañero o compañera de clase, durante dos semanas, tres semanas, si está de acuerdo o no está de acuerdo. N significa no, S significa sí, y una O, él le da igual, me es indiferente. Y la X es que es el mismo, este es el número 1. En la lista previamente he cambiado los chicos y las chicas, lo he puesto en orden, que esté primero la chica y luego los chicos, o los chicos y las chicas, lo que haya más primero, ¿vale? Y después de eso, en la carpeta de multisodio que os entrego, hay muchos archivos Excel. Cuando me entregan todas las tiras, que yo tengo aquí las de este curso, ¿ven? Cuando me entregan todas las tiras, yo cojo las tiras y me voy al programa que se abre y se queda todo esto en blanco. Y pongo, este es el número 1, ¿no? Rocío, ella es la número 1, ¿eh? Y hay 25 alumnos, ¿lo veis? 25 alumnos y alumnas. Y 25 hasta aquí, ¿lo veis? He puesto aquí los nombres, este es el caso real del curso, el nombre estará por ahí, no sé, segundo, este me parece que, este es el primero. Bueno, y voy poniendo sí, 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 no, 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 o la O. Voy pasando la tira. Automáticamente el programa, entonces no tendría que ser nada más que pasar la tira. Esto en la clase lleva 5 o 7 minutos, no más, ¿eh? Y esto, pasarlo aquí, te lleva 10 minutos. Pasar la S, la N y tal. Y cuando lo pones, automáticamente me salen los datos del Rocío. Rocío, 10 aceptaciones, 13 rechazos y una indiferencia. De ella hacia el resto de la clase. Hacia los otros 24, ¿no? Hay 25, pues 24, hacia el otro 24, porque la X no se cuenta, ¿la veis? ¿La veis entendido? Lo vais entendiendo, ¿no? Naikari, 7 aceptaciones, 6 rechazos, etc. Eso así. Cada uno tiene una tripleta que es el perfil suyo, ¿vale? Como elector o electora. Pero, el programa también lo suma así, verticalmente. Por ejemplo, Rocío tiene 4 aceptaciones, 15 rechazos y 5 indiferencias. Veo ya que es una chica que está rechazada y que solamente se sienta con 4 personas. Es más, si quiero, podría haber, por si acaso, hay algún chico, porque yo lo puedo sentar con chico y chica, que os lo aconsejo como estrategia coeducativa, que mejora la convivencia. Ayuda mucho. Eso, ¿eh? Yo lo aconsejo. Yo lo he hecho muchas veces y me ha funcionado muy bien. Entonces, cada uno sale una tripleta como elector o electora y como elegido o elegido. ¿Lo habéis visto? Lo habéis viendo, ¿no? Y ahora, aquí suma de toda la clase. En toda la clase hay 139 aceptaciones, 313 rechazos y 148 indiferencias. Lo convierte en porcentaje que es el programa, ¿eh? Ustedes no lo tienen que hacer nada. 23% de aceptaciones, 52 de rechazos y 22 de indiferencias. ¿Veis que es una clase dificililla? Que hay problemas. Lo convierte en una tripleta de la clase con la que yo puedo comparar los tripletas de los demás. Aquí es 5,56 que es 6, 12,52 que puede ser 13 y 5,92 que es 6. En la suma de estos números, cuando yo aproximo, ¿verdad? Y quito los redonderos a los enteros, ¿no? Tiene que dar 24. Si no, le quito, a este le he dado 13 a lo mejor tiene que ser 12, ¿vale? Sería 6, 12, 6. 6, 12, 6 da 24. Ya sé que la tripleta, el perfil de la clase, de esta clase es 6, 12, 6, ¿vale? Y ahora comparo con esa tripleta, 6, 12, 6, cada uno de estos números, sobre todo estos. Por ejemplo, veo esta que es 3,19, 2. Esta es una persona que está marginada en la clase. Sé que es el número 16 que me reacciona a él como el lector. Es él, ¿no? Breno. Dos aceptaciones, 21 rechazos y una indiferencia. Esta persona es marginada, rechazada, y además ya es consciente del rechazo y reacciona con eso. Hay otros que no, ¿eh? Que son rechazados, pero lo veis aquí que aceptan y que todavía no se han dado cuenta. Sobre todo si son de PT, de Arunado de Lul, llegan, pero cuando se dan cuenta reaccionan al contrario. Puedo ver con qué persona ha dicho que le gusta sentarse o cuáles han dicho que no le importa sentarse. Ha recibido cuatro aceptaciones. Él nada más que ha dado dos. Puedo mover y sentarlo, ¿eh? Y hacerlo. Puedo hacer estrategias coeducativas o de igualdad y luego ver el resultado a los tres meses, que es lo que estamos comprobando haciendo ahora en febrero. Bien. Bien. No solamente el programa me da esas tripletas que yo puedo comparar con los datos individuales. Me dice la fuerza de cohesión de la clase, del grupo. Aquí da menos 29, es negativa, porque hay más rechazos que indiferencias. Me los compara con 25 centros de muestras donde se han hecho muchos cursos, 25 centros distintos de muestras de la zona de la comarca de Antequera, que es como una muestra general. Y entonces se han establecido unos intervalos que se consideran normal o significativos. Aquí pone significativo en los tres. Quiere decir que es muy baja la aceptación y muy alto los rechazos y también muy alto o muy bajo porque no te dicen si es por lo alto o por lo bajo. Lo tienes tú que ver con el programa. Pero vamos, es fácil de imaginar, digamos. Aquí es por lo bajo. ¿Vale? Entonces, mira de esto, te sale la fuerza de cohesión y luego que este no lo he puesto aquí, perdón, pero este programa debajo viene la perspectiva de género. ¿Veis que aquí hay salen en rojo que sale automáticamente? O sea, tú lo que tienes que buscar es ¿en mi clase cuánto hay? 18. 12 chicas y 6 chicos, por ejemplo. 12 chicas y 6 chicos. Y ahora dentro de multisodio grafas de la carpeta busco dentro de la carpeta 18. 12 chicas y 6 chicos. Que además te llaman así en el archivo. Le doy y se abre así y ahí es donde paso yo los datos. Y automáticamente salen los colores y los datos. Automáticamente. Pues yo voy poniendo la N y los O. ¿Vale? Dando el tabulador y voy dando... Bien. Pues entonces, como he dicho, aquí debajo ya aparecen los datos de las chicas con las chicas que son los rojos aquí. ¿Lo veis? El cuadrante rojo es las chicas con las chicas del 1 al 13. ¿Lo veis? Tanto por arriba o por abajo. Los chicos con los chicos en los azules. Del 14 al 25 que estarían aquí. De las chicas hacia los chicos es en morado en liga y en verde es de los chicos hacia las chicas. Eso lo hace automáticamente el programa en colores. Nada más que para que sepáis que está simbolizado. Bueno, pues ahora analiza el programa el dato este como si fuera este cuadrante como si fuera la clase solamente la chica y te dice la fuerza de cohesión que tiene. Si hay más aceptaciones más rechazos y el porcentaje y además te averigua la tripleta dentro de la chica. Como puedes imaginar casi siempre casi siempre no siempre pero casi siempre es el grupo que tiene más cohesión. El de la chica con la chica. Después iría el de chico con chico y ya bastante separado el de los chicos hacia la chica o de las chicas hacia los chicos que te está demostrando que dentro de esa clase las relaciones entre chico y chica pues no son eso. Cuando trabajas en la coeducación los números van cambiando y el factor G que se llama que es lo que mide en estos dos colectivos de los chicos a las chicas y de las chicas a los chicos y que lo ponen con números abajo es que no está esa diapositiva ahí pero lo explican en un manual del programa y todo eso pues te va dando y va variando y tú vas viendo a los tres meses cómo va. Aparte de que hay datos individuales si te visita un padre una madre si tú quieres trabajar los quieres sentar los quieres sentar chicos o chicas lo que tú quieras. Interesante ¿no? el programa. Sirve académicamente y sirve también desde el punto de vista de la acción. Proyecto pareja es muy curioso se puede hacer quinto, sexto de primaria primero, segundo de la ESO esos cuatro cursos son los más ideales. ¿En qué consiste? Pues es un roleplay una estrategia dinámica del grupo de roleplay semicontrolado de unos diez días a una semana y media participan chicos y chicas de la clase voluntariamente y a qué se comprometen cuando participan las familias tienen que dar permiso ¿a qué se comprometen? Pues a sentarse por pareja durante esos días y hacer tienen una serie de requisitos de compromiso que tienen que cumplir. ¿Cuáles son? Por ejemplo tienen que tener una mascota que es un globo inflado con una firma que yo les pongo ¿eh? y esa mascota la tienen que cuidar durante la semana y pico. A veces lo he hecho también con un huevo un huevo se le pinta algo y lo tienen que cuidar no se puede romper ni se puede explotar. Las 24 horas se lo tienen que repasar llévatelo tú a tu casa mañana me lo tengo aquí en el recreo lo tienes tú no sé qué tal no lo pueden guardar porque está inflado en la cartera lo llevan a veces lo he hecho también con tizas y matizas pero pintar de tal el hecho que es una especie de mascota que tienen que cuidar unido en eso ¿no? Tienen que hay 15 preguntas todo eso viene en ese texto que yo os lo dejo viene esto fue proyecto de innovación hay 15 preguntas que se tienen que hacer los recreos para conocerse mejor de hecho yo los formo por pareja ¿no? o sea ellos dicen de participar si hay por ejemplo 7 chicos y 9 chicas me salen 7 parejas me sobran 2 chicas pues pueden hacer el juego entre ellas ¿eh? las 2 chicas o 2 chicos o sea es para conocerse más lo que ocurre es que cuando son chico y chica pues esas preguntas que hablan de amistad y otras cosas más profundo pues tienen una connotación de tal pero no son preguntas del otro mundo ni nada ¿no? pues a menos yo me sé de qué comida te gusta más o cuál es tu defecto cuál es tu virtud cosas de esas pero como es chico y chica ya el hecho de ser chico y chica para profundizar en esa amistad así que tal tienen un consejero o consejera que es un profesor o profesora maestro o maestra de la clase que lleva a la pareja y que si tienen algún problema de conflicto o de convivencia o algo así pues les ayuda y aconseja se puede separar y divorciar hay una ceremonia de emparejamiento que se hace en general donde se dice que tienen que ir vestidos y llevar un regalito unos a otros y están los consejeros allí y allí firman y no sé qué en su cuenta tienen que realizar también un diario por la noche el diario lo escriben y es anónimo luego al final les dice el que quiera devolverlo que lo devuelve pero bueno lo ha dado a la mitad pero no de cada día pues dicen lo que han aprendido de la otra persona entonces ellos cuando dicen de participar hay una especie de sorteo y se ponen en una lista las parejas que han salido pero ellos saben que a la hora de participar no pueden garantizar la persona que se toque es por sorteo no eligen ellos y luego al final hay una especie de cuestionario anónimo más o menos estas cosas las que yo he hablado las parejas pueden hacer dos parejas ponerse juntas en el recreo y hacerse las preguntas estando juntos los cuatro en fin luego hay una especie de concurso para comprobar si saben o no saben de tal y luego hay una especie de cuestionario anónimo curioso curioso eso lo he hecho yo bastantes veces y aproximadamente tres de cada cuatro reconoce que ha sentido la atracción hacia la otra persona le ha tocado la calle le ha tocado gente con la que yo lo he hecho tienen treinta y tantos años ya y me recuerdan con una especial que fueron especiales esas etapas porque fue su primera experiencia en teoría sexual también otra cosa que van a la casa del padre o de la madre que es paramentar es otra de las actividades que tienen que hacer así que la familia lo sabe y recibe y es la primera vez que reciben ahí están muy muy curioso y que trabaja lo que es la educación afectivo-sexual bastante bastante bien y es una idea que yo creo que me necesita la receptividad de las familias ¿cómo lo vivieron las familias? hay de todo hay de todo pero en general muy buena muy buena vamos siempre ha sido muy buena pero sí que es verdad que porque tú dices si hay un niño que es brutote que es violento de estos que tú ves ya la semilla la viva hacemos que lo viva o lo dejamos pues tiene que vivirlo porque es una manera de digamos de despertar entonces hay familias que tienen el permiso al medio del padre de la madre no o está digamos al margen pero normalmente las madres dicen que sí y se fían se tienen que sentar otro de los requisitos que se tienen que sentar juntos durante esos 10 días una semana y media una cosa de esas se tienen que sentar juntos y entonces los profesores y profesoras que la matemática saben que tienen que mandar ejercicio y que tienen que tener solamente un libro para los dos compartirlo y todo eso y al cabo de los 10 días ustedes sabéis que hay tradicional esa es la de sentarse los chicos a un lado y así que a otro pues dile ya que se sienten como ellos quieran jamás volverán a sentarse los chicos a un lado y así que a otro ya le han cambiado la es una experiencia que te hace cambiar hay algunos que no que todavía pero en la mayoría ya rompe con eso eso es una actividad coeducatora pero vamos al máximo y que conduce eso y no afecta académicamente al revés y afecta positivamente porque ya os digo que sentar chico y chica dentro de la clase es una estrategia muy buena y si tiene la información de multissociograma con lo cual no sienta un chico y una chica tú les dices aquí nadie lo voy a sentar que haya una relación de rechazo por parte de uno o dos en todo caso o los dos le afectan o uno lo afecta y el otro le da igual pero nunca habrá rechazo y los busca y los encuentra en casi todo si no lo encuentra en todo pues puede poner uno o tres pone la pareja y este le pone el amigo íntimo porque a lo mejor está para compensar o sea siempre tiene y eso cambia cambia bastante y los pegajos lo que va a ser por parte de uno y los encuentra todo Gracias.